¿Ves? ¿Estás escuchando? Él no se ha arreglado de nosotros. Amén. Aleluya. Él dice, porque yo sé pensamiento de paz. Amén. En lo que podamos pasar, Dios nos promete paz. Amén. Dice, y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que esperáis? Un fin de felicidad, ¿no? Un fin de victoria, un fin de ganancia, ¿no? Y eso es lo que Dios tiene para nosotros. Puede ser cualquier cosa, pero lo que Dios, las intenciones de Dios con nuestra vida, aunque tengamos que pasar por los montes, por las tormentas, por las tempestades, nuestro fin es algo bueno. Amén. Dice en el Isaías 55, versículos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Versículos 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros como humanos nos ponemos impacientes, y cuando no vemos las cosas moviéndose, queremos moverlas nosotros mismos. Amén. Y por eso es que dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Muchas veces estamos planeando nuestra vida, y eso es bueno. Es bueno pensar en el futuro, es bueno el pensar en mañana, y qué tenemos que hacer para llegar al mañana. Pero estaríamos teniendo los mismos pensamientos que Dios tiene. Amén. Porque yo me puse a pensar, y yo pienso como en un padre que tiene un hijo. Ese padre tiene sueños para ese niño, y quisiera que ese niño saliera en victoria, que pueda hacer algo, hacer algo de su vida. Y cuando el niño crece, y el padre ve que no está llegando a esa meta, a esos sueños que tenía el padre, el padre se siente, ¿no? Dice, wow, yo quería esto para mi hijo, y mira por dónde cogió. Y yo me puse a pensar, y yo, wow, Señor, ¿cómo te sentirías tú? Cuando ya tú escribiste todo de mi vida, cuando ya tú tenías todo hecho, el plan hecho, los blueprints hechos de mi vida, y yo fui por acá. Y fui por acá, ¿por qué? Porque no estamos confiando en el Señor. Cuando no estamos confiando en el Señor, cuando no estamos en comunión con nuestro padre, no podemos tener los mismos pensamientos que Dios. Porque yo me encontré en un momento donde yo tenía todo planeado. Yo sabía con quién me iba a casar, cuándo me iba a casar, cuántos hijos yo iba a tener, qué casa yo iba a tener, qué casa yo iba a tener. No pasó así. ¿Por qué? Porque Dios no estaba en mis planes. Gloria a Dios. Porque mis pensamientos estaban aquí, y Dios las quería aquí. Amén. Amén. Porque yo no veía al Señor obrando y moviendo, y yo no quería estar en comunión con mi padre, yo quería lo mío. ¿Qué pasó? Todo fracasa. Pero dice el Señor, mis caminos son más que, dice, como son más altos los cielos que la tierra. ¿Podemos montarnos en una escalera y tocar el cielo? No podemos llegar en una escalera. Podemos mirar y sigue, y sigue, y nuestra vista no alcanza hasta allá en el cielo. Porque es tan grande, tan inmenso, que a nosotros nos hace ver así de pequeños. Así de pequeños. Pero Dios quiere que nosotros como sus hijos tengamos sus pensamientos, tengamos sus visiones, tengamos sus sueños. Amén. Aleluya. En el Salmo 139, versículo 13, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Yo he oído a personas decir, pues yo no tengo propósito en esta vida. Y yo nací, pues porque así pasó. Y no hay propósito para mí. Dios no tiene nada para mí, porque yo no tengo esta vida, porque yo no sé hacer esto, porque yo no puedo hacer esto, porque yo no me parezco así. Pero dice, porque tú me formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Si Dios no hizo en el vientre de nuestra madre, Él está tomando tiempo. Uno no se ha parado a pensar como un filet así de pequeño que casi no se ve forma manos, uñas, brazos, ojos, pelo. Eso es algo tremendo, que Dios toma su tiempo en formar algo así. Amén. Dice, te alabaré en el versículo 14, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Tenemos que parar. y decir, Señor, gracias porque tú me formaste porque en mi vida tú tienes un propósito y aunque yo no la sé muy bien o yo no puedo ver de ahí para allá, gracias porque yo sé que tus obras son maravillosas porque yo sé que ya tú tienes algo escrito para mi vida. Amén. Aleluya. Este versículo, el versículo 16 me tocó mucho. mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Amén. Si Dios no creó es que tuvo un sueño, un visión de lo que Él quería que saliera. Él no hizo porque ahí está. Cuando hizo a Adán y Eva, Él no hizo así y así se quedó. Él hizo algo perfecto. Él hizo algo con calma. Él tuvo la visión y dijo yo quiero que haga así, que puedas caminar así, que sus manos estén así. ¿Por qué? Porque Él nos hizo con amor. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Amén. Tenemos que reconocer que somos los hijos de Dios. Amén. Aleluya. Dice en Salmo 37 versículo 23 Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. y Él aprueba su camino. Dice que lees otra vez. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y Él aprueba su camino. Cuando estamos en comunión con nuestro Padre, cuando estamos buscando su rostro, cuando deseamos saber su voluntad para nuestra vida, eso es cuando estamos caminando bien con el Señor. Porque si estamos rebeldes y queremos hacer las cosas que queremos hacer, pues Él no puede ordenar nuestros pasos. Amén. Tenemos que dejar que Él ordene nuestros pasos. Amén. Pero dice que Él ordena nuestros pasos. Cada paso que tú tomes, aunque estés en el tiempo más oscuro de tu vida, aunque estés en los momentos más difíciles de tu vida, Dios está ordenando tus pasos. Porque quizás tú tienes que pasar por ahí para saber hacer esto que viene. Y tú tienes que pasar por ahí para que tú puedas tener fuerza para pasar eso lo que viene. Amén. Cuando uno está haciendo una carrera, cuando va a un marathon, uno no va y se pone el papelito y empieza a correr. Uno tiene que entrenarse, uno tiene que pasar un proceso, uno tiene que o rebajar o engordar o correr cuantas millas, hacer cualquier cosa, cualquier clase de ejercicio para poder llegar a esa carrera. Después tienes que correr esa carrera para llegar a la meta. Así es nuestra vida. Pero el Señor está diciendo, mira, yo tengo las instrucciones, yo quiero que tú hagas esto aquí, yo necesito que tú pases por esto, yo necesito que tú hagas esto, yo necesito que tú escuches mi voz para que tú puedas llegar por donde yo te estoy dirigiendo. Dice, y Él aprueba su camino. Él no hizo, ok, ahí está el camino, viste, caminas tú solo, ahí está, tú vas a ver dónde tú tienes que caminar. No, mientras vamos caminando, Él va abriendo puertas, Él va moviendo montañas, Él va sacando paredes, Él va sacando uno, y podemos caminar por donde Él quiere que camine. Dios, 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 dice en la iglesia 3, iglesia 3, 3, 3, 1, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No es a nuestro tiempo. Quizás nosotros decimos, pues ahora yo estoy preparada para esto. Ahora sí yo puedo, pero no consultamos con Dios. ¿Y qué pasa? Nosotros fracasamos. El paso a paso, un niño empieza con poder sentarse. Después a ...